Lo único que has hecho es respregarme, pasarme por la cara, mis humillaciones. Pues alguien tiene que hablar, ¿no? La gente me alegra que no fui la única que... Me da igual que salga lo que quiera, que salga lo que quiera, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Prácticamente en medio de su luna de miel con su nueva pareja Clara Chia Marti, Gerard Piqué ha vuelto a ser noticia por otro escándalo, pero en este caso es a nivel profesional. Y es que la portada de varios periódicos españoles de esta semana tienen una contundente noticia que no deja en ningún buen lugar al famoso deportista. Concretamente el diario El Mundo estuvo publicando en sus páginas un informe interno perteneciente al FC Barcelona, donde se señala a Gerard Piqué de faltar al respeto y crear un conflicto de intereses con el equipo. Este informe entonces revela que el Barcelona descubrió que la empresa de Gerard Piqué Cosmos fue la encargada de hacer el documental sobre Antoine Griezmann, jugador del Barcelona que fue cedido al Atlético de Madrid. El video supone un gravísimo perjuicio para el club al manifestar la existencia de negociaciones con un jugador con contrato en vigor con un tercer club. Es un menoscabo de la imagen del FC Barcelona al anteponer sus intereses a los del club. Se lee entonces en el escrito que se hizo público por el diario El Mundo y que no deja para nada bien parado al ex de Shakira. Este reciente inconveniente se sabe que estuvo a punto de costarle una multa a Gerard Piqué, misma que representaría un 25% del salario de un mes, lo cual podría ascender a más de 300.000 euros. Así que ahora nuevamente este famoso futbolista se encuentra en el ojo del huracán, y esto podría dejar una gran mancha en toda su carrera. Según lo que se comenta hasta el momento, este famoso periódico español tuvo acceso a miles de documentos que se filtraron con el llamado Barcagate, donde se revela entonces parte de dicho inconveniente que estuvo viviendo Gerard Piqué. Para entrar un poco más en materia, se dice que fue en junio del año 2018 que Gerard Piqué, a través de su empresa Cosmos, se encargó de producir para Movistar un documental sobre la negociación entre el FC Barcelona y el futbolista del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. De hecho, dicho video se tituló La decisión, pero causó fuertes menoscabos a los intereses del Barcelona. Y es que ahora ha salido a la luz que Gerard Piqué aparentemente habría negociado con el jugador para que dijera que tenía contrato en vigor a fin de que ambos se beneficiaran. Por lo tanto, entonces, Gerard Piqué obtuvo ganancias porque su empresa Cosmos fue la encargada de hacer dicho documental, mientras que por su parte Griezmann fue cedido al Atlético de Madrid. Y fue gracias a las sospechas de Josep María Bartomeu, ex presidente del FC Barcelona, que encargó a los servicios jurídicos del club de realizar una investigación. Y la razón por la cual se quería entonces multar a Gerard Piqué es porque él estuvo incumpliendo dos cláusulas de su contrato. Una de ellas era actuar en contra de los intereses del club y la otra faltarle el respeto al FC Barcelona, al presidente y al resto de los directivos. Sin embargo, pese al disgusto de la junta directiva, la comisión de ética dirigida por María Teicido finalmente decidió no actuar en contra del jugador. Y fue de esa manera que Gerard Piqué se estuvo librando de dicha multa. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.